Zamba Zamba de mi esperanza amanecida como un querer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Zamba, a ti te canto porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Música El tiempo que va pasando como la vida no vuelve más El tiempo me va matando y tu cariño se irá, se irá Samba, el tiempo me va matando y tu cariño será, será Samba Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Estrella, estrella Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, estrella, deja que quiera como yo sé Amanecida Estrella, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que quiera como yo sé